Soy Fernández, que está muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Y antes de empezar también, pues me gustaría enseñaros lo que es nuestro vídeo corporativo, obra de Hugo de la Riva, que es un poco... intentamos transmitir con él lo que es el espíritu de los agricultores castellano-manchegos de estos 2.300 socios que forman parte del Grupo Bolivar. Olivares, olivares, de loma en loma prendidos o enbordados al mares. Olivares coloridos de la tarde anaranjada. Olivares rebrumidos bajo la luna argentada. Olivares centellados en las tardes trintientas bajo los cielos preñados de tormentas. Olivares, diosos de los hereros de agoceros, los agostros de agua al pie, los vientos primaverales, vuestras flores racimadas, y las lluvias sotoriales, vuestras olivas moradas. Olivares, por cien caminos tus olivas irán caminando a cien molinos. Ya verán trabajo en las alquerías, a mañanes y braceros. Oh, buenas fentes sombrías bajo los anchos sombreros. Olivares, olivares, bosqueras, campo y plaza, de los cieles al terrumio y al garado y al molino, de los que muestran el puño y el destino, los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores devotos y matúredos. Olivares, ciudades y caserillos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra. Venga Dios a los solares y a las almas de esta tierra, de olivares y olivares. Las cooperativas de Villalubia de los Ojos, de Iniel y Bolaños de Calatrava componen Olio Vida Vol, sociedad cooperativa de Castilla-La Mancha. Nacemos de las esencias para crear la guardia. Bueno, fantástico poema. Y bueno, estamos aquí para la presentación de nuestro algarado a premium ecológico de olivos milenarios y olivos centenarios, que es nuestra primera apuesta gourmet dentro del grupo. Después de un año de pandemia y al hilo de que este mes de abril celebramos nuestro segundo aniversario como agrupación, queríamos sacar este algarado, que es una onda de alegría, un rayo de esperanza, para recordarnos que, como los olivos milenarios y centenarios de los que proceden, volveremos a compartir y a celebrar esos momentos en familia y con amigos en torno a una buena mesa. Por eso, ya metidos en la primavera, lanzamos este producto que anima a compartir. De ahí el nombre de algaraba, una forma de llamar a la algarabía, a la ilusión y a la esperanza y a esas celebraciones que poco a poco iremos recuperando. De alguna manera, es un aceite que expresa el sabor del tiempo, porque son olivos milenarios. Sabemos que, según la prueba del Cabono XIV, están datados de hace ya 1.400 años, olivos que pusieron los árabes y por eso también ese guiño dentro del nombre, que no es solo de alegría, sino que también refleja esa raíz árabe. Y, de alguna manera, es un símbolo de origen de nuestra zona. Podemos decir que el algaraba, tanto milenario como su hermano, el centenario, se puede encontrar en la tienda online www.grupovidabol.es o vidabol.es. Y se encontrará también en tiendas gourmet y especializadas, y, por supuesto, dentro de los platos de los restaurantes más representativos de nuestra zona. Y ahora vamos a hacer la cata presentación propiamente dicha. Antes, presentaros a quién será y quién la dirigirá, ¿no? Alfonso Fernández López. Dice Alfonso que el mayor competidor del aceite de oliva es la ignorancia, y la verdad es que estoy de acuerdo con él, porque tenemos que conocer más nuestros aceites virgen extras, y, por supuesto, de esa manera podremos entenderlo mucho mejor. Deciros que el cordobés Alfonso Fernández es un experto formador y catador, que ha recorrido medio mundo catando y formando. Ha colaborado y colabora con el ICEX, con la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, con el Instituto Cervantes y con otros muchos organismos. Jurado de la prestigiosa guía Evoleu, Evoleu, que califica los 10 mejores aceites del mundo, y de los premios Mezquita. Pueden presumir de haber catado en lugares únicos de Estados Unidos, como el restaurante Bazar y jaleo del chef José Andrés, y en las sedes de New York Times, de Google en Nueva York también, y en las mejores escuelas de cocina, tanto en Chicago como en Madrid, como en Tokio, y siendo siempre también instructor de los periodistas más importantes que realizan publicaciones internacionales. Y la verdad es que no quiero extenderme mucho más. Quiero que sea él el que pase a hacer la carta de nuestra cita. Alfonso, tú. Buenos días a todos. Gracias. Y aunque sea utópico, de verdad que es un placer estar aquí y encima presentando un aceite que tiene más años que las fronteras. Estaba viendo antes, en el siglo VII, qué pasaba, y fue el año que me vamos a empezar a predicar. Si hace tiempo ya de eso. Hay un eslogan que me encanta, es el sabor del tiempo, y literalmente vamos a probar el fruto de algo que a alguien se le ocurrió sembrar unos olivos por mi cabra hace ya 1.400 años. Cosa que no es fácil mantener tanto tiempo como los agricultores saben. Lo sabemos porque no lo han dicho. Totalmente. Es una identidad. Es un patrimonio que hay que cuidar. Vamos a catar el aceite. Como veis, que hay un vasito azul delante. Os voy a explicar un momentito cómo se cata el aceite y qué es lo que nos aporta. Como veis, tenéis pan. Luego, cuando terminemos, si queréis, lo probáis con el pan. Pero que si catamos pan con aceite, lo que estamos haciendo es catar pan con aceite, no con aceite. Voy a explicar un segundo cómo se hace. Muy sencillo. Catar aceite es casi como bailar un vals. Vosotros sabéis que un vals se baila en un, dos, tres, un, dos, tres. Esos son los tres pasos que nosotros tenemos que hacer para catar el aceite. Lo primero, tenemos un cristalito, lo cogemos así. Como me estáis viendo, si queréis me pongo de pie. No sé si me veáis bien todo. Se me oye bien. Lo cogemos así el vasito, lo ponemos contra la palma de la mano y o bien lo frotamos de adelante hacia atrás o le damos vueltas para que se caliente un poquito. El aceite tiene menos volátiles que el vino y tenemos que ayudarle un poquito a que nos dé los aromas. Siempre tapado para que ese aroma quede dentro. Y ahora empezamos con el vals. Primer paso, segundo, tercero. El primero es oler la intensidad aromática. Eso en el mundo del aceite se llama frutado. Segundo, ¿a qué nos recuerda ese frutado? Si nos recuerda elementos verdes de la naturaleza o elementos maduros de la naturaleza. Tanto uno como otro son buenos. De hecho, los concursos se clasifican en verde y maduro. Y el tercer paso es probarlo. Y probarlo lo vamos a tomar una pildorita de salud y de sabor. Tomamos solamente un poquito y luego lo dejamos en la boca sin tragarlo inmediatamente. Si lo tragamos rápidamente, el aceite nos va a picar. Nos va a picar de forma que no es real. Hay que evolucionarlo con nuestra saliva. Bueno, en el mundo del aceite, permitidme que me quise la mascarilla. No es para enseñar la cara que tengo, es para contaros bien cómo se hace esto. En el mundo del aceite, cuando nosotros lo catamos, lo oxigenamos. Hacemos un ruido desagradable, pero la gente puede decir, oye, este sabe de aceite. ¿Qué es esto? Cierra los dientes, abre los labios y haces pequeñas inspiraciones que cortas con la lengua. Pero esas inspiraciones, hay que tener cuidado, si no tienes práctica, porque te puedes tragar el aceite y es contraproducente. Hay que dejarlo esos 20-30 segundos en la boca. Muy fácil. Eso se arregla muy fácil, que es el efecto hormigonera, que es simplemente dejarlo en la boca y con la lengua y dándole vueltas para que se vaya expresando el aceite. Así que, si os parece, empezamos con el Vans. ¿Vale? Importantísimo. El aceite tiene que recordar siempre a elementos vivos de la naturaleza. Siempre. Lo primero, calentamos un poquito, si queréis, aumentamos la superficie de evaporación, muy cerquita de la nariz, destapamos. Lo primero que apreciamos es que tiene mucho aroma. Un aceite que es muy fácil de oler. Incluso lejos de la nariz, sin tener que apoyarla, se percibe el aroma. Eso es un frutado intenso. Un aceite muy aromático. Segundo, nos recuerda a elementos verdes de la naturaleza. Es un aceite verde. El primer toque que te da es de hierba, de hierba, de hoja. Pero también te da un toque muy chulo, que a mí me encanta, que es de la variedad cornicabra, que, por cierto, es de las más saludables que hay. Y, además, se puede utilizar también muy bien no este aceite por el precio que tendrá. Es de las que mejor aguanta el frito, ¿eh? Tenemos una variedad con la cornicabra que es espectacular. Tiene un contenido muy alto de polifenoles, que son antioxidantes, que son buenísimos para la salud. El siguiente que notamos, después de ese verde, notamos un poquito de manzana, que también es característico de esta variedad. Y, además, esta me gusta mucho porque incluso se puede apreciar la variedad de la manzana, la Granny Smith. Y tiene incluso un poquito de almendra. Almendra guayosa, una de las dos cosas. y ahora lo vamos a probar. Yo voy a estar hablando y voy a seguir con el aceite en la boca. Si no queréis hacer el ruidito, lo dejáis salivar. Lo primero, el aceite no es apenas amargo, es un aceite muy agradable en la boca. Empezáis a notar un poquito de picante en la nariz, en la nariz, perdón, en la punta de la lengua, perdonadme, en la punta de la lengua. Y ahora empezáis a sentir un poquito de amargo y empieza a picar un poquito de tránsito. Todo eso es magnífico. Tener en cuenta que el aceite de oliva virgen extra es como unos buenos padres en una familia. Tienes una receta con siete ingredientes o tienes unos padres con siete hijos. Los buenos padres dan un paso atrás y hacen que cada uno de sus hijos, cada uno con su carácter, obtengan lo mejor de sí. Eso hace el aceite en una receta. De hecho, tenéis ahí delante un poquito de pan con tomate, una tarrita de tomate y luego lo probáis. Y esa intensidad de picante que nosotros estamos sintiendo ahora, lo que hace es, como el abrazo de unos padres a sus hijos, abrazan el resto de los ingredientes y hacen que suban en su intensidad. Yo creo que el aceite es magnífico, tampoco me quiero enrollar muchísimo más y simplemente daros la enhorabuena. Porque este proyecto, aparte de estar súper bien presentado, el aceite está magnífico y vamos, yo en la tienda no voy a estar tardando en pedirlo. Esto está para consumirlo y con cariño. Me han dicho que hay poquita botella además, ¿no? Sí. Pues enhorabuena por el proyecto y enhorabuena por tener esta tierra de olivar que siempre se piensa que es Andalucía y todo eso, pero aquí hacéis las cosas muy bien y las lleváis haciendo muy bien desde muchos años. Y mucha suerte a los amigos agricultores. Muchísima suerte. Gracias a todos. Bueno, no sé si tendréis alguna pregunta para el cantador o para mí o para alguno de los conferentes de la mesa. Pues eso, si tenéis alguna pregunta nosotros encantados. Sí, a mí me gustaría saber si ha habido una situación parecida a lo que ha pasado con el vino durante toda esta pandemia en el que, bueno, se ha reducido el consumo y tal o en el aceite ha seguido utilizándose con normalidad. El aceite ha tenido diferencias con el vino y yo diría al efecto contrario. El vino es algo que se consume mucho en el canal Orica, en los restaurantes y sí que ha habido una pérdida de consumo, pero el aceite de oliva virgen extra se consume mayoritariamente en los hogares. Entonces, al estar confinados y estar encerrados podemos decir que el consumo ha aumentado y eso es algo que nos gusta, nos gusta bastante. Dentro de las cosas negativas que tiene y que ha tenido esta enfermedad, pues, bueno, algunas encontramos positivas como esta. No sé si ha hablado en la zona de Julián, ¿cuántas botellas se han hecho en esta primera tirada y de cuántos olivares, de cuántos árboles estamos hablando? Dentro de este olivar se seleccionó una zona, unos cuantos olivos donde existió la recolección y nos ha dado en torno a 600, hemos preferido que sea así, que sea una edición este año más limitada, unas 60 botellas del milenario y unas 1.500 del centenario. Hemos preferido que sea algo más escueto para que lo podamos disfrutar y saborear mejor. Hemos hablado de los 1.400 años de los olivos en el caso de los centenarios ¿qué años tienen? No sé si... Pues, hay diversos olivares y todos ellos pues parten ya en torno a 500, 600 años para ser también un olivar que perdone el tiempo pero que sí tenga esa distancia y esa diferenciación con respecto al milenario. Al final, cada cosa tiene que tener su valor en su sitio y los anclamos en olivares que tienen por encima de 500 años también. De esos sí se encuentran en alguna cantidad mayor que los milenarios pero que tampoco es fácil llegar a esa edad. No sé si son los olivos más viejos de Castilla-La Mancha o los hay más viejos o se tiene constancia... Los que hemos cogido para el milenario son los más viejos. Nosotros, según nuestras investigaciones las pruebas que se han hecho son los más viejos. que sí. Si se descubre alguno mayor pues también sería bueno saberlo. ¿A qué precio sale? ¿A qué precio sale? Nuestro milenario va a rondar, va a estar un poquito por debajo de los 10 euros, estará en torno a 9,50 y el centenario estará en torno a 7,20. Creemos que por la calidad que tiene, por la accesibilidad que tiene, por la manera en la que se ha cuidado y se ha hecho que casi todos los procesos son de manera artesanal, creo que está muy bien equilibrado en valor para que también sea de cierta manera accesible para todo el mundo. Ahora mismo solo está el formato del milenario en 250 mililitros y el formato centenario. ¿En 250? No, en 500. Sí. Bueno, y si no hay más preguntas pues simplemente agradecer que hayáis estado aquí con nosotros. tenéis una muestra cada uno del aceite para que os la llevéis a casa para que la podáis disfrutar y podáis también experimentarlo esa experiencia que Alfonso ha compartido con nosotros y poco más. Agradecerles nuevamente y que paséis un buen día. Gracias.